Con el permiso de la mesa directiva. Compañeras y compañeros senadores, es importante recordar los múltiples señalamientos que se hicieron en relación con la reforma judicial antes aprobada. Desde un inicio se subrayó la importancia de un análisis profundo y un debate amplio que permitiera valorar todas las implicaciones de esta reforma. Muchas gracias. Hoy nos encontramos nuevamente discutiendo dos iniciativas de reformas y adiciones, lo que refleja que las advertencias sobre la falta de un debate suficiente no eran infundadas. Lamentablemente, la situación en la que nos encontramos parece derivar de un proceso legislativo que no se ajustó a la profundidad que este tipo de reformas merecen. Acción Nacional se niega a validar este proceso plagado de irregularidades, donde se están aprobando reformas de manera exprés, en lugar de legislar con responsabilidad, analizando cuidadosamente y de forma integral la propuesta. No podemos continuar con estos procesos ilegítimos, llenos de deficiencias y de errores. Tampoco permitiremos que se consolide este nefasto precedente de legislar como si fuéramos una simple oficialía de partes del Poder Ejecutivo. En este sentido, el hecho de que nos encontremos ya en octubre y que el proceso de renovación del Poder Judicial ya inició, nos lleva a reflexionar sobre las posibles implicaciones de traer estas reformas en este momento. Desde nuestro punto de vista, esta circunstancia no sólo puede generar dificultades operativas, sino que podría llegar a cuestionarse su constitucionalidad. No se trata aquí de favorecer una postura política particular, sino de defender el equilibrio de poderes que garantiza nuestra democracia. En Acción Nacional hemos sido consistentes en nuestra postura. Creemos firmemente en la independencia del Poder Judicial y en la necesidad de un sistema que garantice una justicia imparcial y objetiva. Reiteramos que las propuestas que hoy se presentan no parecen abordar de manera integral los desafíos que enfrenta el sistema de justicia en nuestro país. Por el contrario, consideramos que podrían aumentar la vulnerabilidad del Poder Judicial exponiéndolo a intereses ajenos a su naturaleza. No estamos hablando de meros procedimientos burocráticos, estamos hablando de la justicia que nos protege a todas y a todos. Para hablar con claridad, esta reforma no busca democratizar al Poder Judicial, sino tener el control sobre él, agandallarse el Poder Judicial, lo que significaría el rompimiento total del equilibrio de poderes. Entonces, estamos abiertos a una reforma del Poder Judicial siempre y cuando se realicen con seriedad, sin revanchas, sin apresuramientos y con una visión que garantice el respeto a los principios constitucionales y convencionales. Esta es una reforma que no resuelve los problemas al sistema de justicia. Hoy los delitos no se denuncian por miedo y por el mal servicio en las fiscalías. Hoy las personas más vulnerables, las que no pueden pagar un abogado, no tienen el acompañamiento legal gratuito que necesitan y que merecen. Faltan jueces para que se puedan atender con detenimiento, pero con agilidad los distintos asuntos, hay que entender que familias se juegan en muchos casos su libertad y su patrimonio. Esta reforma no resuelve estos problemas, sino que todo lo contrario, es una gandalle del oficialismo al Poder Judicial, con reformas improvisadas y atropelladas. Se trata de una reforma demasiado importante y trascendente para realizarse con prisa. Hago un enfático, pero respetuoso llamado a las y los compañeros senadores del oficialismo, tienen, tenemos la oportunidad, pero sobre todo la enorme responsabilidad de corregir el rumbo. Es muy lamentable que se pretenda convertir a esta soberanía en una mera oficialía de partes. Abramos el diálogo, démonos el tiempo, confrontemos ideas, abramos el debate para fortalecer nuestras instituciones, no para destruirlas. Entonces, actuemos con altura de miras, pongan por delante el interés de la nación, de lo contrario, la historia los calificará como los autores del sometimiento al Poder Judicial y la pérdida de los contrapesos, que es esencia de nuestra República. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.